¡Eh! ¡Bravo! 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 Bueno, ¿ok? Bueno, tengo que salirme para cambiar la cámara. Tengo que salirme de esto para cambiar la copa. Sí. Ok. Si esperan, pueden poner esta copa. ¿Ok? ¿Qué ves? ¡Muy bien! No, no. Gracias. ¡Vieron, mamá! No, no. ¿Qué puede tener que llegar acá? ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Pero! ¡Bravo! 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 ¡Ay, ya está grabando! 3, 2, 1, GO! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sup! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video Municipality . ¡Suscríbete al canal! 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 a i 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